Mika Biciconte terminó su sueño en el bailando luego de perder la semifinal frente a Sofie Morandi y Julián Serrano. Como es tradicional ante cada despedida y más aún en estas instancias finales, llega el turno de los agradecimientos. Así lo hizo Mika al comienzo, agradecer a toda la gente que me votó, a mi familia, a mis amigos y de verdad a toda la gente que me votó. Luego brindó un mensaje superador y que anticipaba el tono de sus palabras. Ante las injusticias, a veces es muy difícil y yo me llevo el aprendizaje que no hay que bajar los brazos con nadie. Por más persona basura que tengamos enfrente hay que seguir. Su testimonio terminó de tomar forma cuando hacia el final nombró a todos los miembros del jurado, menos a Laurita Fernández. A Ángel, a Polino, a Flor, a Alvar, a todos muchas gracias, concluyó. La cámara mostró enseguida a la jurado que solo atinó a sonreír. Punto. Ver más Mika Biciconte tuvo un fuerte chispazo con Laurita Fernández en la semi del bailando. Siento que vine medio al pedo. Mika Biciconte. Mika Biciconte. Mika Biciconte. Mika Biciconte. Mika Biciconte. Mika Biciconte. Mika Biconte. Gracias.